María es madre de tres hijas y quedaron solas tras la muerte de su esposo hace dos años. Mi esposo falleció el 23 de septiembre del 2016. Él trabajaba en el ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. Él tuvo un infarto y falleció aquí en casa. Pero el problema no radica la pérdida de su ser querido, pues parte de los bienes que les dejó no han llegado a sus manos. No me han pagado un seguro de vida que el ayuntamiento le debe de pagar. En este caso, pues es para beneficio de mis hijas y para su educación. Las jóvenes continúan estudiando, por lo que los gastos incrementan día con día. Yo me la veo en una situación muy difícil porque tengo tres hijas. La mayor va a entrar a la universidad y las otras menores están en la secundaria. Pero es una edad muy difícil, de muchos gastos, y la verdad yo no puedo sostenerme así con eso. Yo necesito el pago de ese seguro para ellas, es para su educación. María solo pide lo que le corresponde para poder asegurar el futuro de sus hijas. Es la soledad, ¿no? Y el depender económicamente de él, porque él era nuestro sustento. Y si es lo que yo les dije allá en el ayuntamiento, y a mí nadie me hace caso. Les pido el apoyo para que a mí me resuelvan ya lo del seguro de mi esposo. Con imágenes de Gerardo Bernabe, para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias!